Música Radio Barça Italia, el programa de las peñas barcelonistas de lengua italiana Radio Barça Italia, el programa de la peña y barcelonistas de lengua italiana Conducen, conduconos, más morgante Alberto Polinori Radio Barça Italia, los jueves a las 21.30 Llovedía a las 21.30 Fui aquí en Radio Roma Futura.it Y dejamos este país que... Si, si, la situación así no será el país más alegre del mundo O el país más depresado del mundo Tristemente Es como decíamos la otra vez y sucede a veces y de esto que está sucediendo aquí en Brasil Dice la hormiga, dice por odio a la bucaracha, votó al incesticida y se murieron todos Música 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 Y dejamos Brasil, nos vamos para... Dale, eso ¿Para dónde nos vamos? Para Colombia Música 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 10 horas, 2 minutos de la mañana en Bogotá. Hace 16 grados y el cielo está parcialmente nublado. 17 y 12 en la Ciudad Eterna en Roma. Hace 21 grados y el cielo está parcialmente nublado. Y ahora sin perder tiempo vamos con la música colomba. Con la música de Colombia. Y llegan a Terciopelados con el tema Florecita Roquera. Lo dedicamos a Marta Silvia Pertuz, que es de Cartagena de Indias, pero que nos escucha desde Barranquilla. Se va a Caimán, se va a Caimán, se va para Barranquilla. Entonces, para vos Marta, a Terciopelados y Florecita Roquera. Dale, vamos. Eso. ¿Cómo echarte flores si eres un jardín? Con esos olores me siento morir. Florecita Roquera. Florecita Roquera, tú te lo buscaste, por la terna y mi pasión. Encendiste mi hoguera, no tienes perdón. Me pondré en una manera como darte besos. Mi flor de alegría. Florecita Roquera, tú te lo buscaste, por la terna y mi pasión. Encendiste mi hoguera, no tienes perdón. Me pondré en una manera como trasplantarte a mi corazón. Florecita Roquera, tú te lo buscaste, por la terna y mi pasión. Encendiste mi hoguera, no tienes perdón. Me pondré en una manera como trasplantarte a mi corazón. Mira que tú tienes el candor a flor de piel. Y además, siempre estás fresca como una lechuga. Soy el picaflor que chupará toda tu miel. Soy el picaflor que chupará toda tu miel. Soy el picaflor. Florecita Roquera, tú te lo buscaste, por la terna y mi pasión. Encendiste mi hoguera, no tienes perdón. Me pondré en una manera. Florecita Roquera, tú te lo buscaste, por la terna y mi pasión. Encendiste mi hoguera, no tienes perdón. Florecita Roquera, tú te lo buscaste, por la terna y mi pasión. Encendiste mi hoguera, no tienes perdón. Florecita Roquera, tú te lo buscaste, por la terna y mi pasión. Florecita Roquera, tú te lo buscaste, por la terna y mi pasión. Florecita Roquera, tú te lo buscaste, por la terna y mi pasión. Florecita Roquera, tú te lo buscaste, por la terna y mi pasión. Florecita Roquera, tú te lo buscaste, por la terna y mi pasión. Florecita Roquera, tú te lo buscaste, por la terna y mi pasión. Florecita Roquera, tú te lo buscaste, por la terna y mi pasión. Florecita Roquera, tú te lo buscaste, por la terna y mi pasión. Dialogando con Latinoamerican en Radio Roma Futura punto id era la música de Colombia eran los terciopelados con el tema Florecita Roquera y dice Fieru el hombre lo que sería de sus sueños si las flores brillaran en el cielo y no a sus pies mientras que Caramaña dice cada flor que se abre nos recuerda que el mundo aún no está cansado de los colores y para escucharnos en vivo en directo en diferido en podcast debes escribir Dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerá nuestro programa te recuerdo que Spreaker se escribe Spreaker con K entonces Dialogando con Latinoamérica Spreaker y a escucharnos y aquí si quieres también enviarnos un mensaje por WhatsApp puedes hacerlo al número al número más 39 339 6754 1 2 5 y aquí hay uno Elena Alicia Juárez desde Machala Ecuador para vos Elena un grandísimo abrazo y ahora vamos con y aquí hay uno y aquí hay uno Las noticias de Colombia El legado de los nules por el cual no se entiende la decisión del juez Para el fiscal armaron un andamiaje delictivo para obtener contratos estatales con sobornos Ayer el juez penal del circuito 36 de Bogotá decidió no condenar a los nules en un incidente de reparación directa en el que el distrito buscaba 237.943 millones de pesos por los contratos 037 del 2007, 071 del 2008 y 072 del 2008 relacionados con la construcción de un troncal de la calle 26 Y en un fallo de primera instancia ya que fue apelado por el distrito el juez señaló que no se provoque Guido Alberto Nule Marino Mauricio Antonio Galofre Amin Miguel Eduardo Nule Belilia y Manuel Francisco Nule Belilia causaron un daño material que estuviera relacionado con los hechos y delitos por los que fueron condenados y por eso el juez decidió absolverlos de responsabilidad civil contractual Ahora el distrito tiene 5 días para sustentar los argumentos de la apelación Tras la condena a los nules por delitos de concierto para delincuir, fraude, procesar, falsedad en documento privado y cohecho por dar y ofrecer y el 24 de enero del 2015 el Instituto de Desarrollo Urbano IDU abrió un incidente de reparación directa y el distrito debería demostrar cuál fue el prejuicio ocasionado y cuáles los daños con esos comportamientos específicos situación que hasta ahora no se cumplió Para cuantificar estos prejuicios y determinar la suma que debía repararse a la ciudad el IDU contrató un perito que hizo el cálculo y según el juzgado si bien no se pueden desconocer las calidades de ese profesional y el competente técnico de ese estudio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!